Le estoy orgulloso y yo creo que más orgulloso está mi familia de este reconocimiento para Alfonso. ¿Qué es lo que más recuerdas en tu paso? ¿Con qué figura jugaste? ¿Qué sentiste? Pues fuiste un jugador muy rentable de 16 años. Bueno, a mis inicios pues estar con Hugo Sánchez, con Caviño, con Muñante, con Leonardo Cuella, con Nini Vázquez Ayala a nivel nacional y a nivel internacional. Haber jugado en contra de Toninho Cerezo, Eder, Edinho.